Buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León En el décimo séptimo aniversario de la danza Jesús Divino Maestro con la danza El Apóstol San Judas Tateo de Escovedo del estado de Nuevo León Nuestras danzas hermosas, tradicionales Estilos diferentes La misma fera, la misma devoción El Apóstol San Judas Tateo de Escovedo del estado de Nuevo León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!